Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días. Estamos en Radio Forever 92.5. Son las siete de la mañana, cuarenta y tres minutos. Siempre los martes modificamos nuestro horario, que siempre lo hacemos a partir de las siete y treinta. Siempre hablamos a manera editorial. Y la sección de entrevistas, análisis, y la prolongamos prácticamente hasta esta hora. El día de hoy será muy importante para la ley de comunicación, por una parte, porque se sigue trabajando en la oposición, como se la denomina. La ley de comunicación, que pasaría a ser una ley de medios, de acuerdo a la observación de algunos expertos, ya que no habla exclusivamente de comunicación, sino de cómo controlar a los medios de comunicación. Así que cambiaría, de todas maneras, el concepto. Y esto se ha convertido en lo que se denomina la ley Mordaza, el gobierno buscando el tutelaje del derecho a la comunicación. Y el pueblo, queriendo preservar el derecho. El derecho es mío, dice el pueblo, y tú solo lo garantizas. Eso lo dice al Estado. El pueblo se lo dice al Estado, al gobierno de turno, en todos los países democráticos. No hay país democrático en donde el gobierno diga, yo voy a ser el tutor de la comunicación. La posición nuestra siempre ha sido, y permanentemente la hemos remarcado, que no puede haber jamás democracia si se coarta la libertad de expresión. Sobre ese tema hay que discutir, hay que analizar, trabajar en profundidad. Así que veremos cuál es el texto que presenta el Movimiento Popular Democrático, Pachacútic, y todos aquellos asambleístas que están al momento reunidos trabajando en un texto alterno. Y también el día de hoy se va a dar ya la segunda votación, la definitiva, de la Ley de Educación Superior. Al parecer el gobierno tendría ya 63 votos. Hay denuncias de algunos rectores y de algunos asambleístas que están en contra de esta Ley de Educación Superior, porque perdería la universidad la autonomía y la parte financiera, también el control, la asignación, de acuerdo a que se obedezca o no al gobierno. Algunos rectores han considerado que esto sería un chantaje para que las universidades se acerquen a cobrar sus recursos, a obtener los recursos financieros, siempre y cuando hayan cumplido las normativas, la guía, el control que va a ejercer el gobierno a través de esta Secretaría de Educación Superior. Así que este es el dilema, la oposición y las universidades el día de hoy van a rodear, han amenazado inclusive que se va a presentar alrededor de la asamblea, Galo Mindiola como vicepresidente de la FEU y todo el movimiento estudiantil van a acercar la asamblea, los rectores también analizaron ayer las medidas en contra de la Ley de Educación, el día de hoy van a estar presentes seguramente en la asamblea. ¿Qué va a pasar? Ya lo sabremos en el trayecto del día de hoy y mañana estaríamos comentando ya como noticia. La oposición a universidades en contra porque se restaría la autonomía y rentas a la universidad. El gobierno en cambio dice que necesita el control de la educación superior y además exigirles la rendición de cuentas, tanto en el aspecto académico como en el aspecto financiero. La oposición nuestra siempre ha sido es que los dos grandes objetivos que tiene tanto la academia, la universidad y el gobierno se los puede cumplir. Es cosa de que el gobierno se proponga buscarle acá una especie de entendimiento porque yo sí creo que la universidad quiere elevar su nivel académico. Imposible pensar que algún rector, salvo alguien que realmente no quiere ayudar a la universidad y la quiera perjudicar, lo cual es muy, muy relativo y creo yo imposible de pretender que exista pues este tipo de situaciones. La universidad quiere superarse y quiere tener rentas. El gobierno quiere que la universidad se supere y quiere entregarle las rentas siempre y cuando se supere. Es que no se pueden poner de acuerdo, yo sí creo que la autoridad de gobierno puede trabajar en este sentido y llegar al consenso. Lo contrario sería llegar al extremo de ser totalitario, de pretender ser el rector de rectores, como ya lo hemos conversado en su momento. El día de hoy quiero tratar otro tema que aparentemente es una noticia positiva, pero que resta mucho realmente para que sea concretamente positiva. Es decir, que no solo queden las palabras sino que se las lleve a la acción. No hemos sido invitados, no vamos a tener, no hemos tenido todavía al momento la información oficial de alguien que se haya reunido el día de ayer con la ministra Verónica Sion, la ministra es de Industria y Productividad. Ayer ella presentó los planes de reactivación al aparato productivo. Se reunió con los presidentes de la Cámara de Comercio Ecuatoriano, Americana, Canadiense y Británica. Son tres cámaras. También estuvo el representante de la oficina comercial que tiene relaciones con España, el doctor Ignacio Vidal, a quien vamos a invitar seguramente en estos días para conversar sobre estos temas, a ver si él tiene o no la autoridad como para darnos todo el detalle. Y me refiero a que la ministra, si no invitó a la prensa, seguramente habrá querido reservarse un tanto esta información y a ver si ya quienes asistieron pueden informar libremente de qué mismo se trata el plan de reactivación del aparato productivo que pretende implementar el gobierno ecuatoriano. Y esto también va en relación a que se explicaba el día de ayer el código de la producción, en donde la ministra Verónica Sion estaba explicando que es un código que va a ayudar a la industria, al comercio, a la agricultura en general para desarrollarse. Aquí quisiera partir la reflexión de esta noticia, digo yo, aparentemente positiva, desde un gran principio. El Perú, ya tengo la confirmación, al mes de abril, tiene un crecimiento de su Producto Interno Bruto de 9,3%, crecimiento anual, con lo que demuestra que a partir del 1 de enero del año 2009, comenzó a mejorar todavía su crecimiento con el Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos. Es decir, cualquier persona que en este momento diga que firmar un Tratado de Libre de Comercio es negativo para un país, que renuncia a la soberanía, a perjudicar su industria, a su comercio, aquí Perú está demostrando, como lo hizo ya en su momento Chile, que un Tratado de Libre de Comercio es positivo. 9,3% al mes de abril anualmente ha crecido Perú, y esto es importante. A la larga, esto es lo que genera el desarrollo del aparato productivo realmente, y luego llega a generar empleo, que es lo que deberíamos, ojalá, obtener todos los ecuatorianos, para el bien de todos los ecuatorianos. Ahí sí diríamos, la patria ya es de todos, cuando ellos tengan todos empleo, aquellos que al momento son desempleados. Venezuela, en cambio, en contraste, decreció, confirmado, al mismo mes de abril, 5,8%. No nos alegramos, que quede claro, pero sí certificamos lo que se había venido prediciendo. Mientras un país se pelea con sus clientes, es obvio, porque no va a vender, no va a facturar más, y más bien tiene que, con un aparato productivo débil, tiene que comenzar a importar. Así que el crecimiento económico de Venezuela confirmado, negativo, menos 5,8%. Y Ecuador, ya hemos hablado de este tema, confirmado, al mes de junio, de enero a junio, solo creció 0,33%. Ni siquiera el crecimiento vegetativo, el crecimiento de la población. ¿A qué nos lleva este antecedente? A reflexionar, ¿qué es el aparato productivo? Bueno, entiendo que la ministra Verónica Sion, ministra de Industria y Productividad, lo ha de tener muy claro. No conozco, lastimosamente, el currículum de Verónica Sion. Espero que haya gerenciado alguna industria, alguna empresa, que conozca cómo es que se aumenta la productividad, cómo se mejora la innovación, la tecnología, cómo se mejora el recurso humano, para que haya llegado a estas instancias de ministra de Industria y Productividad. Espero que sí, que tenga experiencia, que no solo sea experiencia teórica, académica, sino una experiencia práctica, real, que haya sufrido y que se haya deleitado administrando una fábrica, un almacén, cualquier cosa que vaya en relación al aparato productivo. ¿Qué es el aparato productivo? El aparato productivo es la unión de tres grandes sectores de la economía.